A invitarlos a la Expo Educativa Interactiva que se va a realizar en la institución el jueves 17 de octubre a partir de las 8.30 hasta las 20.30 horas. Nuestra Expo Educativa Interactiva principalmente consta de 8 estaciones que son las 8 ofertas educativas que brinda la institución, seis profesorados y dos tecnicaturas en donde los estudiantes de cuarto y quinto año van a poder vivenciar directamente las experiencias que se brindan a través de la institución y tener un contacto mucho más directo con lo que es su futuro educativo. Además invitarlos a ustedes a un desaluno de prensa que vamos a realizar ese mismo jueves 17 de octubre a las 9 horas, así pueden no solamente también ustedes poder ver lo que realizan los jóvenes sino también poder saldar cualquier tipo de inquietud que se presente sobre la marcha. Realmente una muy buena experiencia sobre todo porque principalmente lo que apunta la Expo es una propuesta enriquecedora ya que los alumnos que nos visitan pueden vivenciar principalmente lo que son las actividades y las propuestas propias de la institución educativa.